Bueno, mi nombre es Pablo Arjona, soy del pueblo Tiliam y actualmente me encuentro ya realizando los últimos años de mi carrera de Ciencias Políticas acá en la Universidad Nacional de Rosario y tengo la posibilidad y el desafío de ser el coordinador del programa intercultural para estudiantes de pueblos originarios que depende de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de esta universidad. El programa en realidad tiene sus antecedentes del año pasado cuando a partir de fines del 2011 se propone la creación de un tipo de becas para estudiantes de pueblos originarios. La experiencia del año pasado fue muy buena, donde se pudo becar entre 15 y 16 becados estudiantes de acá de la universidad y de los cuales con la voluntad, digamos así y el apoyo de las autoridades y funcionarios de la universidad, este año se decidió crear un programa especial que esté destinado por un lado a los estudiantes de pueblos originarios que puedan tener este beneficio económico de la beca integral, pero también un acompañamiento pedagógico, académico y sociocultural a cargo de estudiantes de la carrera donde se encuentra el becado y de docentes. Eso podríamos decir que son los dos pilares de lo que hoy el programa viene trabajando, pero como así también hay un tercer pilar que digamos no es menor, que es el tema de cómo el estudiante puede empezar a trabajar al interior del ámbito universitario el rescate de sus saberes y de esa manera generar un lazo entre la comunidad, el becado como un referente de su comunidad y la universidad. Soy José Manuel Octavio, soy de Arrayanal, un lote del departamento de San Pedro de la provincia de Jujuy, pertenezco a la comunidad Aba Guaraní, mi comunidad se llama Maipotica B, es flora hermosa y bueno, estoy estudiando aquí en Rosario Medicinas de hace cuatro años ya. El año pasado ya, a partir del año pasado me encontré con este programa de becas que sí me ayudó bastante con el tiempo, digamos, puede llevar mucho mejor mi carrera, puede darme tiempo también para mis cosas, para despejarme, para tener un crecimiento personal. Un programa que viene avanzando y que es muy diferente a otros tipos de programas que existen en otras universidades nacionales. La diferencia lo hace que es un programa que está llevado adelante por estudiando. La diferencia lo hace que es un programa de becas que es un programa de becas